Dos nadadoras del equipo olímpico de nado sincronizado de Inglaterra respondieron en redes sociales con una sesión en lencería, tras ser objeto de burlas por su físico. Las nadadoras Kate Shorman e Isabel Thorpe, quienes participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, han tenido que defenderse constantemente por ataques y comentarios debido a su musculatura. Hay modas en redes de cómo debes lucir, y a nuestra edad es más crubiada y más pecho. Solo tratamos de entregar el mensaje de que está bien no encajar con la norma, dijo Isabel Thorpe de 20 años para The Sun. Es por eso que antes de viajar a Tokio, han decidido realizar una sesión fotográfica en lencería para motivar a las adolescentes y que se puedan sentir orgullosas de sus cuerpos. En las fotos que pueden verse en sus redes sociales, las olímpicas posan debajo del agua junto a la bandera de su país. Además, escribieron un mensaje para sus seguidoras. Queremos cambiar la perspectiva y luchar por estándares de imagen corporal saludables. Expresan las atletas.